Ay, chiquita linda Y aquella tu belleza me tiene loco, me tiene mal Por eso quiero que tú me digas si para mí hay lugar en tu vida Por eso quiero que me digas si en un futuro tú serás mía Chiquita linda, la más bonita Chiquita linda por tu boquita, de darte al cielo sería capaz Chiquita linda, extrovertida Y eres loco con tu sonrisa y esa boquita quiero besar En rumba de... En rumba... Doctor David Ay, chiquita linda, hoy te prometo que yo por siempre te voy a cuidar Y te lo juro por el más alto que yo por siempre te voy a adorar Por eso quiero que tú me digas si para mí hay lugar en tu vida Por eso quiero que tú me digas si en un futuro tú serás mía Chiquita linda, chiquita linda, chiquita linda La más bonita, chiquita linda por tu boquita, de darte al cielo sería capaz Chiquita linda por tu boquita, de darte al cielo sería capaz Chiquita linda, extrovertida Me tienes loco con tu sonrisa y esa boquita quiero besar En rumba... Con rumbo a tu corazón Chiquita linda Chiquita linda Chiquita linda